Ya, bueno, entonces, mi experiencia en la IExtreme. Bueno, primero, bueno, voy a decir qué es la IExtreme, aunque ya lo dijeron hace rato. Es un desafío global de equipos de miembros de estudiantes de IEE. Restaurados y supervisados por un miembro de IEE y en menú respaldados por una rama de estudiantes de la IEEE que compiten entre sí en un lapso de 24 horas para resolver un conjunto de problemas de programación. Bueno, lo especial de esta competencia es que es de 24 horas seguidas. Y, bueno, tiene 24 problemas en realidad. Los problemas son de dificultad bien variada. Y, bueno, primero, ¿cómo competir en esta competencia? Pues, bueno, primero hay que ser miembro de la IEEE, ¿no? Y, bueno, ya queda poco para registrarse. Quedan tres días y, bueno, esto lo saqué hace dos horas, creo. Tres días, dos horas y poco tiempo, ¿no? La competencia va a ser de aquí a unas dos semanas también. Así que, bueno, si es que se deciden de participar, tienen que hacerlo entre hoy, mañana, pasado, así, ¿no? Luego, bueno, tienen que ser miembro de la IEEE. Y, bueno, eso es... Hay que pagar por... Se paga anualmente. Estaba viendo los precios hace rato y decía 27 dólares, pero... En el otro lado decía 14, pero... Me acuerdo que la última vez que pagué era... Creo que era como que 100 bolivianos, algo así. Y, pues, bueno, si eres miembro de la IEEE, igual te da ciertos beneficios. Creo que puedes acceder a cursos, a conferencias, pero... Bueno, yo no he aprovechado ninguno de estos beneficios, por mi parte. Yo solo dije ya que esta competencia dura 24 horas. Se ve muy divertido. Entonces, me voy a inscribir. Entonces, la primera vez que nos inscribimos con mi equipo fue hace... Fue en 2018. A ver, ¿dónde está? Fue en 2018. Era la IEEE 12. La IEEE Extreme 12. Entonces, dijimos, hay esta competencia. Pero, bueno, ¿cómo nos enteramos de esta competencia? Primero, había una rama de la IEEE que se llamaba IEEE Bolivia. Ellos organizaron una competencia nacional. Y el premio por obtener el primer lugar era regalar membresías al equipo que obtenía el primer lugar para que pueda competir en la IEEE Extreme. Entonces, con mi equipo nos inscribimos y sacamos ahí el primer lugar. Y nos los pagaron la membresía. Y... Pues ahí participamos y salimos puesto 38. Entre los premios que hay para esta competencia es... Ya mencionaron los tres primeros lugares, pero igual hay premios para los 10 primeros y premios para los 100 primeros. Los 100 primeros se llevan una polerita y creo que un tomatodo y algunas cositas más, no sé, stickers. El top 10 a veces se lleva como que aparte de la polera se lleva una... Una chompa o algo más. Como que es lo mismo que el top 100, solo que hay unas cosas más. Y bueno, los grandes premios son para los tres primeros. Y bueno, esta competencia siempre está creciendo, ¿no? Esto es del... De la... Hace tres años, la IEEE Extreme 14. Aquí dice que había 9000 participantes. 3000 equipos, 60 países. Luego en la 15, un poco más. 12.000 participantes, 5000 equipos. En la siguiente un poco más, 14.000 participantes. Igual... 6000 equipos en este caso y... Pues cada vez, cada vez está creciendo, ¿no? Hay... Bueno, siempre se crece el interés en la... En lo que es tecnología, programación y... Que haya más personas significa que el reto va a ser un poco... Un poco más difícil, ¿no? Por... Un poco más difícil obtener... Estar entre los 100 primeros, ¿no? Digamos, porque... Como hay más, la proporción entre... Entre los buenos equipos y los malos, supongo que debería mantenerse, ¿no? Entonces... Este año... Supongo que va a ser más de 14.000. Vamos a ver... Bueno, luego vamos a ver esas estadísticas, ¿no? Bueno, esto... Así nos fue en el... 2018... Puesto 38... Eh... Me acuerdo que aquí nos reunimos en la casa de un amigo... Y ahí participamos, nos quedamos ahí en la noche... Que no queríamos dormir, pero al final... Nos cansamos y tuvimos que dormir un poco... Y... No, pues en esta competición... Es más... Es diferente a todas las demás, porque... Es... Harta resistencia... Tienes que resolver problemas a veces muy difíciles... Problemas a veces muy raros... Y... No puedes quedarte con un solo problema por 5 horas, porque... Te aparecen más problemas... Eh... Luego en la 13 quedamos 19 agos... Pero bueno, no encontré la captura... Eh... Ahí nos... Bueno, nos fue un poquito mejor que en la 12... En la 14... Que este era el 2000... 2020... Eh... No nos fue tan bien como la... Como la... Como la anterior... O sea, que hemos puesto 22... Eh... Y bueno, si se fijan, siempre hay... Siempre hay algunos peruanos que participan... Lima... Universidad Católica de Perú... Aquí creo que también hay... Universidad de Lima... De Chile... Eh... Como esta competencia... No es que participan todos los equipos del mundo... Participan todos los equipos... Que se han inscrito... Que son miembros de la IEEE... Y que tienen el tiempo... O sea, pueden dar 24 horas de su tiempo... Para... Para participar, ¿no? Eh... Por eso no es tan difícil... Sacar Top 100... Eh... El nivel... El nivel aquí de la IEEE... Y... Y Extreme... No... No refleja como que... Eh... La cantidad de... De personas que saben... Programación competitiva... Si no... Son las personas que se han inscrito... Eh... Y como dura 24 horas... No... No todos se animan, ¿no? Luego... En la 14... Bueno, ahí nos fue... En la 15 fue en la que mejor nos fue... Este era en 2021... Se podría decir que aquí... Eh... Mi equipo... El equipo que perdió... Es como que... En estas fechas... Estábamos... El equipo estaba en su peak, digamos... Ahí era cuando estábamos más fuertes... Eh... Pasaron unos dos... Unos tres meses de lo que habíamos clasificado al Mundial... Y estábamos entrenando harto... Logramos llegar al puesto 11... Queríamos llegar a entrar entre los 10 primeros... Porque había un premio un poco más... Más grande... Pero... No, pues no... No lo logramos... Y aquí hay uno... Aquí los peruanos... Sí... Sí lo lograron... Quedaron octavos... Eh... Luego... El año pasado... Igual... Igual... Participamos... Pero no... No estábamos tan... Tan sincronizados... Tan entrenados... No... Y no nos fue también... Quedamos puesto 43... Eh... Igual porque un amigo... Estaba... Estaba bastante ocupado... No pudo participar... Toda la competencia... Y... Bueno... El año pasado fue como que nuestra peor... Peor performance... Eh... Igual podríamos decir... Tal vez... Tal vez fue así porque... Ahora son más equipos... Se han animado más personas... 14 mil... Podría ser un motivo... Pero en realidad no sabemos... Igual no lo hicimos muy bien... ¿No? Pero bueno... Igual logramos estar en el top 100... Eh... Ahora otra pregunta es... ¿Cómo les fue a los equipos de Bolivia? Eh... El año pasado... Nosotros nos reunimos en un... En un departamento... Conseguimos... Que se inscriban... Eh... Más equipos... Unos tres más... Creo... Creo que eran tres más... Y ahí... Nos alquilamos un Airbnb... Y hemos participado todos al mismo tiempo... Eh... A los demás equipos no... Los demás no llegaron al top 100... Eh... Creo que llegaron a puesto 200... Puesto 300... Eh... Bueno... Como les dije... No es muy difícil llegar al top 100... Pero... Tampoco es fácil... Eh... Se requiere... Se requiere autoconocimiento... Harta dedicación... Digamos... Uno de los de aquí... Se quedó... Hasta las... No durmió... Hasta las 9 de la mañana... Luego... Luego se durmió... Todo lo demás del contest... Y no... No le fue muy bien ese equipo tampoco... Eh... Siempre es difícil manejar... Eso de lo de... Cuánta energía... Tienes... Porque en realidad no... Tú no sabes cómo funcionas... En 24 horas seguidas de trabajo... Tal vez puedes decir... Alguna vez no han... No he dormido... Y he podido estar el día siguiente... Pero... Nunca has estado con tu cabeza funcionando... Resolviendo problemas... Difíciles... Durante 24 horas... ¿No? Entonces... Realmente no sabes... Eh... A ver... Les voy a dar... Algunas recomendaciones... Ah... No... ¿Cómo son los problemas? Hay problemas... Como les dije... Hay problemas de todas las dificultades... Hay problemas... Super fáciles... Como hay problemas... Rondando lo imposible... Problemas que podrías resolver en 10 minutos... Y problemas que podrías tardarte... No sé... 10 días en resolver... 10 meses... 10 años... Está todo bastante nivelado... Y... Dependiendo... No importa cuál sea tu nivel... Al menos vas a resolver un problema... O dos... O tres... Yo creo... Eh... Igual... La forma de juzgar los problemas... No es simplemente... Si te da o no te da... Eh... Es cuántos... Casos de prueba pasas... O igual... Las métricas para... Para calificar los problemas... Eh... Son bastante creativas... Eh... O sea... No son problemas... Como que... Bien limitados... Como aparecen en ICPC... IOI... Code Forces... Aunque... Se podría decir que un 80... 70% son así... Hay algunas que son... O sea... Requiere... Alguna creatividad... O alguna maña... Eh... En una nos... En una nos daban algo... Que había que hacer cierto procesamiento de imágenes... Alguna... Alguna técnica... Para procesar imágenes... Eh... Otro problema era... Quiero que me resuelvas esto... Eh... Con la menor... Con... Pero que tu código tiene que ser lo más corto posible... O sea... Decía... De la persona que tenga el código más corto... Ese va a tener 100 puntos... Y... Los demás... Los demás se van a... Va en función a una fórmula... Van a tener otro puntaje... Otro... Había otro problema... Que... Que te decía... Encuentra... Te daba como que un rompecabezas... Te decía... Encuentra la mejor... O la solución... O la solución más cercana... Y esto mi compañero lo hizo con algoritmos genéticos... Eh... Como que se generó cosas random... Y luego las fue como que... Mezclando... Reproduciendo... Y cosas así... Otro problema que una vez nos molestó un poco... Eh... Era el paseo de Jason's... Eh... Muchos dirían... Hay librerías en Python... En Javascript... Pero cuando nos tocó esto... Nosotros solo sabíamos C++... Entonces era... O hacer un... Un parser... Así medio... Medio raro... O... Tratar de aprender ese rato... A usar... Javascript, digamos... Y... Bueno... Usando sus librerías... No nos daba 100%... Para este problema... Nos daba... No sé... 70% creo... Y... No pues hay problemas... Eh... Bastante interesantes... Pero igual hay los problemas clásicos... Que aparecen en las competencias... Como que estándar... Y... Bueno... Aproximadamente... Sueltan un nuevo problema cada hora... Esto es para nivelar... Como esto es en todo el mundo... Eh... Tratan de que... Eh... No haya... Como que mucha... Dispare... No sea muy disparejo... Por eso no sueltan todas las... Al mismo tiempo... Cuando inicia la competencia... Suelen soltar dos problemas... O tres... Y... No sé... En la hora en la que sea de noche... En la mayor parte del mundo... A veces sueltan... Como que cada dos horas... Pero... Suelen ser 24 problemas... Eh... Cómo prepararse... Y recomendaciones... Eh... Si es que has tenido experiencia... En alguna competencia de programación... Eso es suficiente... Para participar aquí... Eh... Vas a saber ya cómo acomodarte... Y bueno... Si es tu primera competencia... O sea... Igual... Igual te va a gustar... Es una... Es una experiencia divertida... Si es que la... Si es que la haces con amigos... Si es que un grupo de... Hartas personas... Se... Se pone de acuerdo en participar... Y se reúnen... Eh... Eso es bonito... Eso es divertido... Eh... Otro... Es recomendable tener un equipo de tres personas... Que estén entusiasmadas... Que se animen entre sí... Que... Que trabajen en equipo... Eh... Dos cabezas piensan mejor que una... Tres cabezas piensan mejor que dos... Eh... Siempre... Siempre es bueno... Aprovechar eso... Eh... Poder pensar un problema entre varias personas... Eh... Es... A veces es... Es muy impactante... Porque... Suelen resolver algo... Muy difícil... Cosa que... Que esas personas por separado... No lo iban a poder... Eh... Luego... Eh... Siempre es importante... Divertirse... No hacer las cosas... Por obligación... O... No sé... Voy a hacer esto porque me va a beneficiar... Eh... Siempre es... Siempre es... Siempre es mejor hacer las cosas porque te gustan... Entonces... Si esto te divierte... Yo... Yo te animo a que... Si crees que esto te va a divertir... Yo te animo a que participes... Eh... Otras recomendaciones... Eh... Como les dije... Las cosas que más afectan aquí... Es la resistencia... Es la fuerza mental... Eh... La fuerza vital... Tu energía... Eh... Y eso pues... Tú no... Tú no te conoces... No sabes cómo vas a trabajar... Cómo trabajas en un reto... De esa magnitud... Así que... Yo te recomiendo dormir muy bien el día anterior... Eh... No sé si quieres que te vaya súper bien... Igual puedes planificar... Tu horario de sueño... A que caiga justo... A que te despiertes... Dos horas antes de que empiece la... La competencia... Pero... Eso no sueles... Eso no es muy fácil de lograr... Porque creo que la competencia suele empezar... Siete de la noche... Entonces... Eh... Es un poco difícil eso... Que te duermas... El viernes todo el día... Eh... Luego... Eh... Igual... Durante la competencia... Eh... Dormí... Tienes que... Tienes que dormir un poquito... Porque si no... Faltando 10 horas... Te... Te mueres... Te apagas... Tienes que... Tienes que descansar... Porque tú... Tú no sabes lo que es... Hacer 24 horas seguidas... ¿No? Y si es que ya sabes... Bueno... No cometas el mismo error otra vez... Eh... Bueno... Hay que tomar en cuenta... Que esto es como una carrera de resistencia... Una maratón... Súper larga... Eh... Si ustedes se fijan... Los maratonistas... No corren a toda máquina al principio... Siempre tienen un ritmo... Cada ciertos kilómetros... Come... Come un poco de carbohidrato... Para recuperar energías... Entonces... Hay que planificar eso... ¿No? No hay que creerse Superman... Bueno... Alimentarse bien... Eh... No abusar de la cafeína... Porque luego de la cafeína... Te llega un bajón... Y no sé si... Si consumes demasiado... No sé... Tal vez tu corazón le pasa... Algo... Así que... La cafeína solo te dura... Como que... Siete horas... O tal vez diez... Si es que... Repites... Pero... Eh... No se te puede hacer daño... Si es que... Consumes mucho... Veinticuatro horas seguidas... ¿No? Eh... Otro... Otra cosa... El financiamiento... Para inscribirse... Para conseguir un lugar... Aquí... Bueno... Hablo de lo que es un Proctor... Proctor es... Un miembro senior de la IE... Porque esto es para miembros estudiantes... Creo... Los miembros senior... O no sé cómo se les llame... Miembros profesionales... Creo... Eh... Ellos pueden ser Proctors... Y supuestamente... Ellos deberían proveerte de... De un lugar... De internet... De comida... Pero bueno... Todas las veces que hemos participado nosotros... No hemos tenido eso... Solo hemos como que buscado... Gente... Que es miembro de la IEEE... Para que nos dé su código... Y podamos inscribirnos... O sea... En ningún momento... Hemos tenido como que este... Beneficio... Así que... No sé si es que tienen alguien cercano... Que quiere ser Proctor... Eso es muy valioso... Por si acaso... Eh... Así que si tienen la posibilidad... De conseguir esto... Es... Es... Yo les digo... Les recomiendo aún más... De participar de esa competencia... Eh... Yo creo que eso sería todo... Lo que... Lo que les... Les puedo decir... Sobre esta competencia... Lo que les puedo compartir... Y... Bueno... Lo último es decirles que... Prueben... Prueben de todo... Si no... No van a saber qué cosa les va a gustar... ¿No? No te quedes con la duda de... Con esa duda de... Qué hubiera pasado... Si es que hubiera hecho esto... ¿No? Eh... Si es que te da curiosidad... Yo te recomendaría que lo intentes... 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 Yo te recomendaría que lo intentes...